Triste Navidad Triste Navidad Si tú no estás Me siento tan solo Y solo pensar En que no estás La pasaré sin ti La pasarás sin mi Me cuesta acostumbrarme A esta Navidad sin ti Saberé que tú no estás De mi esta soledad Y más de cada parte Solo quisiera llorar La pasaré sin ti La pasarás sin mi Primera Navidad Que me la paso yo sin ti Yo sin ti No Es Félix Ando mía Del quizá Por la llora Me acostumbré al arbolito de los dos Y hoy me toca Contemplarlo solo yo Era todo lo que tengo por lograr Darte un beso al año nuevo al despertar Me siento Me siento tan solo En esta Navidad Si tú no estás Me siento tan solo Y solo pensar Y solo pensar En que no estás La pasaré sin ti La pasarás sin mi Me cuesta acostumbrarme La pasaré sin ti La pasaré sin ti La pasarás sin mi Saber que tú no estás Me cuesta acostumbrarme Me cuesta acostumbrarme Esta Navidad sin ti Saber que tú no estás De mi esta soledad Y más de cada parte Solo quisiera llorar La pasaré sin ti La pasaré sin mi Primera Navidad Que me la paso yo sin ti Yo sin ti Oh Yo sin ti Primera Navidad Que me cuesta